Bueno, nosotros como organizadores estamos bastante contentos con el resultado final de esta Expo 2017. Hemos alcanzado varios de los objetivos propuestos para esta edición. La rueda de negocios alcanzó alrededor de 161 millones de dólares, la intención de negocio. Según los entendidos, dicen que números muy importantes para nuestra economía. Tuvimos la participación de 24 países, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Suiza, México, Nueva Zelanda, Angola y Vietnam. Yo creo que es un lugar más que importante para todos estos empresarios que vinieron y se participó en más de 2.400 reuniones y se dio la posibilidad al productor paraguayo poder sentarse frente a frente con compradores extranjeros y ofrecer sus productos. Creo que vamos a estar cerrando hoy con 605, 610 mil personas que nos van a estar visitando en esta nueva edición. Los precios obtenidos en las diferentes ferias, los promedios han superado un poquito la expectativa de los vendedores y los compradores también están muy contentos porque pueden llevar una genética de primera, una genética de punta a sus campos. Yo creo que la Expo es eso, le da la posibilidad al productor paraguayo de poder concretar negocios importantes. Hay que tener en cuenta que esta es la virilidad del país, es el gran shopping que tiene el país donde están todas las fuerzas productivas, la gente que trabaja, el Paraguay que produce, está aquí presente y te digo, estamos muy contentos con esta edición nosotros los organizadores.